Estamos conectados telefónicamente con Víctor Monge, él es taxista y él adquirió un vehículo a través de un crédito directo y queremos que nos cuente su experiencia porque es la de muchos conductores, de muchas personas que compran vehículos como instrumentos de trabajo a través de estos sistemas. Víctor, muy buenos días. Buenos días, señor Rucas. ¿Por qué no nos resume su caso, por favor? Sí. Señor Rucas, yo adquirí un carro por la financiera Mac Perú, exclusividad de la Toyota, y pagué una inicial de 4.000 soles y tuve que pagar 60 cuotas de, había programado 60 cuotas de 2.200 soles. He pagado hasta la fecha, antes que empezara la pandemia, y cuando empezó la pandemia comenzó mi problema, porque no había público, no había gente para poder trabajar. ¿Pero cuántas cuotas había pagado en total? Ya a la actualidad he pagado 47 cuotas, señor, de 60 que estaba programada, y ya me han amenazado, me han mandado cartas notariales de que deposite el carro en un depósito porque me lo quieren quitar, ¿no? ¿Y cuánto dinero ha pagado usted en total? Porque ¿cuánto costaba el vehículo originalmente y cuánto ha pagado usted hasta ahora? Hasta este momento he pagado 109.000 soles, señor. Y el vehículo costaba al contado 45.000 soles, ¿no? Y está programado para que yo pague 140.000 soles por ese vehículo. O sea, ¿va a terminar pagando usted qué cosa? ¿Tres veces y un poco más? Sí, tres carros, señor. Tres carros y un tercio es lo que está pagando. ¿Pero qué ocurre? Si usted deja de pagar, teniendo en cuenta que esto le ha pasado además a muchísima gente por la pandemia, ¿qué ocurre? ¿A usted le quitan el carro y qué pasa con el dinero que usted depositó? ¿Lo pierde? No, el problema es que pierdo todo lo que he pagado y encima todavía tengo una deuda. O sea, esa deuda que por decirle asume como 30.000 soles, ellos dicen que me quitan el carro y yo tengo que todavía pagar esos 30.000 soles más. Pero, ¿cómo es posible eso? Es decir, usted paga, ahorita ya pagó más de dos veces el carro, ¿no es cierto? Dos veces y media ha pagado el valor del carro. Como dejó de pagar, ¿cuántas? Cuatro o cinco cuotas, me dice. Cuatro cuotas. Cuatro cuotas. Ahora le quitan el carro, o sea, usted se queda sin el carro, se queda sin los más de 100.000 soles que pagó y le debe a la financiera. Sí. El resto de cuotas que había comprometido. Pero es increíble, ¿cómo se permite que...? ¿Pero usted sabía que era así en el momento que firmó el contrato? No, no, en ningún momento, señor. En ningún momento. Ahora, ahora nos encontramos, señor, 60 personas, estamos en una página de WhatsApp, que todos están con sus carros guardados, escondidos en su casa porque ya tienen orden de captura, ¿no? Ah, ya, 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 ya tienen orden de capturarlos y llevarse el carro. Y quitarnos el carro, sí. Increíble. ¿Cómo se llama la financiera Mac Perú, no? Mac Perú, sí, exclusividad de la Toyota. Claro, o sea, que es el que es un carro altamente demandado, ¿no? O sea, no, es decir, ellos prestan, prestan el, digamos, compran el vehículo a 45.000 soles y se los venden a ustedes a tres veces y más el valor que este tiene, en términos prácticos. O sea, es una tasa de interés altísima, ¿no? Y lo peor, señor, que ningún organismo nos defiende. Hemos mandado ya denuncias a Indecopi, he tenido un Zoom con la FBS y nadie, no tenemos dónde ir. Estamos ahorita viendo este problema con un staff de abogados y ellos también están siguiendo nuestra defensa, pero no tenemos ni un amparo. O sea, ellos no han respetado el COVID, para ellos no ha habido pandemia y la verdad que ya es insoportable. Yo, personalmente, yo no voy a dejar que me quiten el carro y si se la van a quitar, lo voy a incendiar, señor.